ECOAULA, el segmento educativo de la Fundación Ambiente y Medio. Descartar la ropa que ya no resiste, no sólo es un problema de presupuesto para la familia. Está demostrado que alargar la vida media de la ropa en tan sólo tres meses puede conducir a una reducción del 5 al 10% de la huella de carbono, agua y residuos. Por eso, para ayudar un poquito más al ambiente y a tu bolsillo, van estos consejitos para que tu ropa dure más. Evita que tus jeans se sigan decolorando. Para eso, antes de lavar un par de pantalones por primera vez, remojalos en una solución de agua y vinagre en partes iguales. Después, lávalos siempre dados vuelta y así van a mantener el color por más tiempo. Protege los colores vivos lavando la ropa siempre con agua fría y agregándole un par de gotas de vinagre. No le va a dar olor, pero va a fijar los colores fuertes. Para mantener la ropa negra de color negro y que no se arratone, agregá una taza de café en el ciclo de enjuague. Puede sonar poco convencional, pero funciona. Protege tus prendas delicadas usando una bolsa de ropa interior, de malla o funda de almohada para el lavado de prendas delicadas y evitar que se desgarre la tela de los encajes. Nunca pongas prendas delicadas en la secadora. Seguramente siempre separás la ropa blanca de los tonos oscuros y de colores antes de ponerla en el lavarropas. Sin embargo, es bueno que dividas las prendas por tipo de tela también. Para protegerla contra el desgaste y el desgarre, lava las prendas hechas de tela similar juntas para evitar que los botones, cierres y telas abrasivas hagan daño a la ropa más delicada. Por último, ten en cuenta que la mejor forma de alargar la vida útil de cada prenda es lavándola en agua fría. Esto no solo ahorra energía, sino también conserva el color, la forma y el tamaño de tu ropa. Sobrecargar el lavarropas también puede dañar la ropa. Por lo tanto, dividí grandes cargas a la mitad para reducir el desgaste.